¡Tú más ooo! ¡Uy, no! Tío, no puedo comer. Es que no puedo comer. ¡Eh! ¡Halú chicos y chicas! Estoy en casa de Carla. Me hace mucha ilusión este vídeo porque voy a hacerle una broma. Se me ha ocurrido hacer una canción horrible de esas que hago yo. Pero tengo una buena coartada que es que llevo mucho tiempo diciéndole que le tengo que enseñar una canción de Agapé de mi dúo con mi hermano. Ella siempre me dice, ay, cántamelo, pero yo estoy alargándolo porque quería hacerle esta broma. Entonces, bueno, ahora mismo Carla está con los cascos porque está haciendo una cosa de una promo. Y, pero momento, porque necesito el móvil. ¿Y qué quiero hacer? Pues una letra horrible y cantársela, pero primero creo que debería empezar así como suave, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribir algo. ¿Sabes qué? Creo que no voy a hacer ni música. Lo voy a improvisar para que sea aún más horrible. Tiene que empezar bonita, ¿vale? Jamás te olvides. En las vías del tren empezó un gran amor que se culminó con pasión. He hecho así unas cuantas mierdas y ahora tiene que empezar algo un poco más horrible, ¿vale? Tipo, intento pescarte, pero entre mis dedos... Ay, mira, 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 mira. Me está vibrando el ojo, tío. Te juro que cuando tengo que hacer bromas me pongo nervioso y me vibra el puto ojo solo. Intento pescarte, pero entre mis dedos te vuelves a escapar. Hay un pescado así muy feo, a ver. Nombre de pescado. Resbalando sin cesar como un besugo que no sabe nada. Mis patas de licántropo. No se lo va a creer ni de coña. Pero bueno, como ya es el final... Vamos a hacer al final como una versión así de flamenquito. En plan que digamos como... El pesca y ya... Espero que lo hayan escuchado. Que me pasen el puto ojo, se me cierra. De pronto me vuelvo como Vizca. Yo creo que ya está. Ya he hecho bastante letra. Le voy a decir a Carla que venga y se la voy a ir. Ay, qué nerviosa estoy. Venga, hasta ahora. No has te olvidado... Las vías del tren... Yo voy a decir a Carla. 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 Vina, tía. Espera, que me os fito y dejo una cosa. ¿Qué pasa? Tía, me encanta escuchar la gente tocar el piano. Vale, tía, voy a tocar la canción aquí, ya que te voy a Menorca. ¿No va? Hostia, no me la has tocat. Vale, tía, te la canto. Vale, tía, se va aquí. ¡Mérdios! ¿Això me has alcat tú? Sí, tía. ¿Qué has fet? Res, para ponerlo aquí en TikTok. Vale, va, tía. Tía, es que creo que aflorarás. Jamás... Uy, perdón, ya pido más. Va. Jamás, jamás te olvidé en las vías del tren. Empezó un gran amor que se culminó con pasión. Intento olvidarte, pero de nuevo consigo recordarte. Intento besar, pero tus labios consiguen escapar como un badén de aceite resbalando entre mis pies. Tú más alto... Uy, perdón, perdón. Me ha salido mal, tía. Eh, oblida yo. Imagínate una cita. Vale, oblida yo, me he equivocado, tía. ¿Vale? Gracias. Tú más alto que yo, si yo ya soy alta, imagínate la torre que yo encontré aquel día en el tren. Intento pescarte, pero entre mis dedos te vuelves a escapar. Resbalando, resbalando, sin pesar como un beso que no... ¿Qué es claro? Mira, me ha hablado el profesor. Pues la me ha hablado. Al principio semblaba así como la de... ¿Cuánto te di? Alguna así como... ¿Pero para qué la estás tan 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 intensa? Sí, es así. Vale, vale. Vale, va. Miedo de volverte a encontrar. ¿Y cómo más? Perdón. Tía, es que me hace falta grácia, va, tía, va. Miedo de volver a los invierno. Tía, em sembla una falta de respecte. T'estic cantando una canción nueva. ¿Sabes? Miedo de volverte a encontrar. Y cómo una merluza entre mis nalgas. Tía, un moment, no, es que me estoy... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más, tí, ríen porque estás con tu riura, pero va, tía, si os plau. Va. Miedo de volverte a encontrar. Y cómo una merluza entre mis nalgas te abrirás camino. Tú me dices que me huele a sardina. Miedo de intentar besarte, pero eres tan alto como una sartén. Dime, no te olvidaré, tus labios son fetén, son fetén. Hace tanto que yo... Hace tanto que yo imaginaba un ser ideal que era mucho menor que yo, mis patas de helicántropos subiendo por ti cual helicóptero. Por tu sien, yo agarré, fue esa pez, entre mis manos lo roté. Nadie me dirá que no debo resistir mis ganas de sentir tu samorroide. ¡Qué es eso, tía! Es una cansa chiste. Dilo lento, quiero lleno, son mis manos en tu pelo, te lo arranco de un bebé, yo me quedo con un mechón. Lo hace bien. Y eso, bueno, vale, ya sé lo que es. Esto es un fanfic. Es un fanfic que la has escrito y la estás cantando. Lo hago al cielo, enseña a la victoria. La está transformando en canción. La está en la cámara dentro. Tía, que no hay cap cámara, tía. Pots escuchar fins al final y verás que et sorprén. Y hoy es un pastor frío por mi cielo. Quiero darte con una plúa por tu pecho, pecho desnudo. Mi pinganillo me lo juro, el pábaro me lo regaló. La peladilla me prometió noticia. Tía, no pongo mes. Es que no pongo mes. Es que yo tampoco. No puedo más. Es que... Lo que ha pasado, pero una broma, tía. Es que... Era obvio. No quería mirar, en plan. Tía, por favor. ¿Me habías pillado? A ver, al principio era muy bonito. Y para que me ha gustado. Ambas, dirá, ahora faré cançons más yo. Sí. Y por un momento he pensado que esto era más tú, pero me ha asustado. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos. Todo lleno de cosas así alrededor. Así que nada, os dejamos por ahí en nuestras redes sociales. Si os ha gustado esta broma, dejad un super like. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Había entendido algo de lo que ha dicho. Si os ha gustado esta broma, dejad un super like. Y nos vemos la semana que viene. Uy. Me he puesto nerviosa.